Bienvenidos a un nuevo vídeo del manual del agricultor y en esta ocasión vamos a coger semillas de naranjo para hacer nuestros propios árboles, mirad aquí tenemos un árbol borde, que esta es la clave, tiene que ser un árbol borde si cogemos naranjas, una naranja normal de un árbol bueno, esa semilla no es buena tenemos que coger de un árbol borde, que creo que aquí tenemos bastantes semillas no sé que opináis, yo creo que sí y pues vamos a coger unas cuantas naranjitas y ahora enseñaré que tenéis que hacer para sacar vuestras propias plantitas de naranjo, de acuerdo, que es muy fácil mirad, con esto es suficiente, porque tampoco voy a hacer muchos pero podéis hacer los que queráis, de acuerdo esto nos dará lo que se llama el patrón o el porta injertos y dependiendo de la variedad de semilla que cojamos, tendremos un patrón con unas características u otras, que son más resistentes a la fitóptora, o a la sequía, o a tierra caliza por eso es importante saber qué patrón estamos cogiendo en este caso, si no me equivoco es Cleopatra, porque tiene forma de mandarina y eso es mandarino Cleopatro lo que pasa que aquí el dueño, porque este árbol no es mío dijo que esto era Carrizo, pero Carrizo, yo diría que no es así Carrizo, la naranja es redonda y más grande y esto parece Cleopatra no sé si me estoy equivocando, pero esto es Cleopatra casi seguro mirad ahí qué barbaridad de naranjas hay si se pudieran comer, una producción increíble pero esto no se come esto está malo de comer, esto es para sacar semillas que en los viveros profesionales todos los árboles que venden los hacen así, desde semilla de árbol borde así que venga, os voy a enseñar qué podéis hacer vale, ahora lo que vamos a hacer es sacar las semillas del interior de las naranjas, vale no os preocupéis por esto me he hecho un corte con el serrucho pero no pasa nada, todo correcto tan solo ahora que tengo que llevar esto mirad, es muy sencillo quitamos la piel y en el interior de los gajos tenemos las semillas, de acuerdo ahora las vamos dejando ahí para después limpiarlas con agua y dejarlas secar, vale la podéis limpiar con agua utilizando un un colador de estos del arroz de acuerdo y después ya procederemos a hacer la siembra que os mostraré algún truquito de acuerdo así que como veis ahora yo me quedo aquí haciendo esto nos vemos mirad aquí tengo una maceta alargada con sustrato universal de acuerdo y aquí más al fondo he puesto bueno a mitad más o menos he puesto abono orgánico de acuerdo lo que se llama es como estiércol granulado de acuerdo así cuando salgan los naranjos tendrán algo que comer aquí tengo sustrato universal y ahora mirad voy a hacer con el dedo un surco así como veis también tiene cáscara de huevo y otras cosas que he ido añadiendo y otro surco aquí de acuerdo comentar que las semillas se puede hacer una pregerminación de acuerdo como se hace con un tupper y dos servilletas de acuerdo le vamos poniendo agua y al final esto saca raíces pero también se puede hacer siembra directa que es lo que vamos a hacer ahora y vamos poniendo las semillas mirad ahí enfocad con una separación pues de unos dos dedos así más o menos después saldrán un poco juntitas pero como después la idea es trasplantarlos a su al lugar final de acuerdo al huerto pues no nos supone ningún tipo de problema ahora vamos poniendo así recordaros que de aquí nos saldrá un árbol de patrón mandarino cleopatra de acuerdo un patrón bastante bueno y que como características así generales hace árboles super longevos de acuerdo se dice que es el árbol que más vida el patrón perdón que más vida le da a los árboles así que ya sabéis patrón mandarino cleopatra ahora ya lo tenemos así ahora lo que voy a hacer es espolvorear así sustrato universal por encima y ahora para finalizar haremos un riego de acuerdo vamos a hacer riegos muy ligeros sin encharcar esto de agua llenarlo de agua simplemente ir humedeciendo hasta que vaya germinando y cada vez iremos aumentando pues el riego iremos poniendo más agua a medida que vayan creciendo las raíces de acuerdo es muy importante esto porque si cuando son pequeñas las raíces tiran mucha agua las asfixias y se produce asfixia radicular y la planta muere de acuerdo así que como he dicho riegos ligeros al principio y vamos incrementando así que nada subiré el resultado en el canal así que asegúrate de estar suscrito para ver cómo va evolucionando nuestros naranjos suscríbete para más